Llegó la hora de la verdad en la segunda profesional de ascenso y nuestro creypiqueño Sport Victoria se enfrenta a la Universidad César Vallejo en un choque de titanes. Sport Victoria vs. César Vallejo este domingo 23, 23 de abril, Estadio Picasso Perata de Ica, de la tarde. Sport Victoria es de Ica, se quede en Ica y jugará en Ica todos sus partidos de local con el apoyo y aliento de todo el pueblo iqueño. Vamos todos a la primera gran final este domingo 23, 23 de abril, Estadio Picasso Perata de Ica, de la tarde. Sport Victoria rumbo a la primera.